Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir Prometo no ser un hombre así, prometo no pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Hola, me llamo Sara Prometo ya fuerte y ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás, que no me voy a molestar Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallar Que tengo mucha fecha de voluntad, que no pagaré nada No me tengo sentido así Prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Y el aire que me sobra alrededor, o el tiempo que se quede en nada Y jamás escucharé tu voz de energía nunca liberada Prometo que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Siempre que no tengo sueños no puedo descansar Invento más de mis palabras con la verdad Intento que suenan de forma genial, intento que no digan nada Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada Y ahora prometo solo pensar en ti Y aunque suene de forma genial, prometo que no digan nada Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes Promesas que no valen nada, 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 nada Y el aire que me sobra alrededor, o el tiempo que se quede en nada Y nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada Y prometo es que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Se irán Como lágrimas en la lluvia se irán Se irán Como lágrimas en la lluvia ¡Suscríbete al canal!